¿Qué es el Instituto de Seguridad Minera? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son, digamos, los trabajos que desarrolla? Ok, bien, el Instituto de Seguridad Minera fue creado oficialmente e inscrito en Registro Público desde el año 98. Eso es debido a que en el año 1996 la actividad minera tuvo muchos accidentes, para ser específicos 120 accidentes con muerte cuando se tenía un poco menos de 50.000 trabajadores. Entonces, un grupo de empresarios y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas se reunieron para discutir algunas estrategias para reducir los accidentes. Bueno, el Ministerio implementó las normas legales, la fiscalización, las empresas mineras también se comprometieron a implementar su sistema de gestión, mejorar su sistema de seguridad y dentro de esas estrategias se decidió crear el Instituto de Seguridad Minera como una asociación de empresas y profesionales que ayude a las empresas mineras en la gestión de seguridad específicamente en la parte de capacitación y en la difusión y compartir las mejores prácticas de seguridad. Digamos que es una iniciativa de las empresas mineras privadas y también compartiendo esfuerzos con entidades del Estado o del gobierno, ¿no? Correcto. A ver, ¿cuándo podemos hablar de seguridad minera? ¿Qué es la seguridad minera en términos generales? Mira, podemos, digamos, desagregar la parte de seguridad y minería. En realidad, el concepto de seguridad es un concepto muy difícil de definirlo, ¿no? Hemos buscado múltiples bibliografías y la que más, digamos, se asemeja a lo que nosotros perseguimos es que seguridad es libertad o estar libre de accidentes, ¿ya? Y estar libre de accidentes en cualquier actividad, sea minera, no minera, industrial, en la casa, en la calle, es controlar los riesgos existentes, ¿ya? El riesgo es un compañero que está a lo largo de toda nuestra vida, desde el momento mismo de la concepción, es decir, la unión, espermatozoide y óvulo, el ser humano, entra en riesgo y es su compañero. Cuando está en el embarazo, tenemos riesgos. A la hora que da luz, hay riesgos y después cuando el bebé nace, también nos encontramos expuestos a los riesgos. Cuando termina esta unión con los riesgos, cuando damos nuestro último suspiro. Es decir, el riesgo no es exclusivo del trabajo, no es exclusivo de la actividad minera, la actividad industrial, la actividad agrícola, etc. El riesgo es un compañero que va con nosotros durante toda la vida. Y hay riesgos que son de seguridad, que pueden afectar nuestra integridad, pero también conocemos riesgos financieros, ¿no? El riesgo financiero también está presente, ¿no? Y que ese es un riesgo que también siempre está presente. Mencionabas al inicio de la entrevista que cuando se forma el instituto había aún más o menos una media, un promedio de 156 accidentes. ¿Y ahora cuánto hemos reducido esto? Ok, bien. Es específicamente el año 96, cuando fue el pico de los 90, fueron 120 accidentes. 120, ¿no? 120. Con un poco menos de 50 mil trabajadores. ¿Ya? Esa cifra se ha logrado reducir, hasta el año pasado hemos tenido 34 accidentes con muerte, y el 2015 tuvimos 29. ¿Ya? O sea, el 2015 fue el récord de récords. ¿Ya? Ha habido una subida en los accidentes con muerte, pero hay que considerar también que ahora tenemos casi 200 mil trabajadores. Es decir, los accidentes se han reducido a la cuarta parte y los trabajadores se han aumentado cuatro veces. ¿Ya? Entonces, al igual que toda medición, sea en economía o sea en seguridad, lo que debemos tener en cuenta son los indicadores. Y un indicador que muestra estos dos números que son, que cruzan el número de trabajadores con el número de accidentes, se llama muertes por cada 10 mil trabajadores. ¿Ya? Esa cifra ha disminuido en más del 90% en los últimos 20 años. ¿Ya? O sea, ahora en proporción con los trabajadores hay menos accidentes. Pero que haya menos accidentes no quiere decir de que estemos satisfechos con el... Que se relajen las... O que se relajen las normas porque estaremos nosotros satisfechos cuando esta cifra que hemos tenido 34 el año pasado, 29 el anteaño, esté en cero. O sea, lo que buscamos es el cero accidentes. Bien, estamos dialogando en esta oportunidad con el ingeniero Fernando Borja, el gerente general del Instituto de Seguridad Minera. ¿Y qué factores pesan exactamente para alcanzar estas cifras, estos niveles, estos estándares? Bien, nosotros creemos que hay tres pilares fundamentales que son el sostén de la seguridad minera. ¿No? O el trabajador industrial, el trabajador en general, porque son ellos los que pueden ser afectados. Entonces, si tenemos trabajadores más capacitados, trabajadores más competentes, más motivados a cumplir con las normas, entonces vamos a reducir así. Ese sería el primer gran pilar. El segundo gran pilar es las empresas, las empresas mineras que tienen a su cargo la prevención dentro de sus instalaciones, la preparación de los trabajadores y el cumplimiento legal. Y el otro gran pilar es el Estado. El Estado tiene dos grandes funciones. Uno es la de legislar y normar y la otra es de supervisar y fiscalizar las actividades. ¿Y hemos avanzado en esos dos campos? Y hemos avanzado en los tres campos. Hemos avanzado, ahora tenemos trabajadores mucho más seguros, trabajadores más motivados, más conscientes. Tenemos empresas también que, digamos, están en igual nivel que cualquier empresa de cualquier parte del mundo y tenemos otro grupo de empresas que van en ese camino. El Estado también ha ido implementando las normas. Ahora, pues, en el año 2011 ya tenemos una ley nacional de seguridad y salud que no hemos tenido antes, teníamos, sí, mucho antes los reglamentos de seguridad minera, pero no teníamos una ley. Entonces, el Estado también se ha preparado, está lanzando una serie de legislaciones en orden, también cumplimiento con lo que son las directrices de la OIT. Y a esos tres grandes pilares creemos nosotros que hay otro pilar adicional que es la sociedad civil, es decir, los medios de comunicación, las universidades, los institutos, instituciones como la nuestra, que estamos apoyando y estamos, digamos, empujando este carro de la seguridad. ¿Hay bastante difusión ahora, sobre todo en las zonas de ámbito de influencia, en las zonas conexas a los proyectos, se difunde bastante en materia de seguridad? Sí, sí, yo creo que como parte de la responsabilidad social que las empresas están desarrollando, uno es la parte de seguridad y la otra es la parte medioambiental también, que es una parte importantísima cuando se va a abrir un proyecto minero. Creo que ahora las empresas mineras y los funcionarios entienden, pues, la real dimensión de estos aspectos y que si actuamos de manera responsable, nuestros proyectos van a ser más factibles. Ingeniero Borja, y me imagino que debe haber categorías en esto de lo que es la seguridad, ¿no?, desde la pequeña a la gran minería. Sí, bueno, nosotros manejamos la estadística del Ministerio de Energía y Minas y hay dos categorías que se diferencian bastante, ¿no? Una es la gran y mediana, está en un solo bloque, y el otro es la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Bueno, en la gran minería tenemos, digamos, prácticas y estándares muy avanzados, ¿ya? Como digo, que están a la altura de cualquier otro país desarrollado minero del mundo, ¿no? Y eso sirve para que las otras compañías mineras también, digamos, que tienen menor dimensión y sigan por ese camino, ¿no? Hay un efecto dominó, como podríamos llamar, un efecto de contagio, ¿ya?, que se produce como creo que en cualquier otro ámbito, cuando alguien hace algo bueno, dice, oye, ¿qué está haciendo este señor para tener buenos resultados? Entonces, vamos a ver qué está haciendo, lo que muchos llaman el benchmarking. Entonces, sí hay una separación, sin embargo, las cifras que nosotros manejamos es la completa, es decir, gran minería, mediana minería, y minería pequeña y la minería artesanal. No tenemos datos de minería informal, eso sí, porque nosotros trabajamos con cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué tanto se ha avanzado en esas tres categorías? Mira, yo creo que sumado a estas tres categorías, los indicadores de seguridad han bajado aproximadamente un 90%, ya, tanto el indicador de este muerte es por cada 10.000, hay otro indicador que se llama índice de frecuencia, que mide la cantidad de accidentes por cada millón de horas hombre trabajada, y ese también se ha reducido en más del 90%. Entonces, creemos que se ha desarrollado, hemos avanzado, pero sin embargo, no vamos a estar contentos hasta lograr ese cero, ¿no? Ese cero que, bueno, algunos dicen, oye, pero el cero es muy difícil y todo, no, pero sí, tenemos que creer en algo, tenemos que perseguir ese cero, si nosotros creemos en el cero, podemos lograrlo, y eso requiere el esfuerzo de esta trilogía, digamos. Exacto, y en ese sentido, ¿cómo vamos en comparación de los otros países, por ejemplo, como Chile? Tu pregunta es muy interesante, nosotros hemos tenido dificultades a la hora de compararnos con Chile, si bien es cierto, como cifra, Chile tiene menos accidentes que nosotros, ellos también han ido en una disminución, ¿no? Nosotros, digamos, estos alrededor de 29, 34 accidentes con muerte que hemos tenido, ellos los tenían hace 5 o 6 años, ¿no? Ellos en esta época han logrado reducir a la mitad, casi ellos tienen 16, creo, si mal no recuerdo. Pero hay que tener en cuenta algunos factores, por ejemplo, en Chile prevalece la minería a tajo abierto, en Perú prevalece la minería subterránea, y donde está la mayor cantidad de accidentes, tanto en Perú como en Chile, es en la minería subterránea, ¿ya? Entonces, nuestras actividades con Chile son distintas, en primer lugar. Y en segundo lugar, en Perú y en Chile hay algunos accidentes que se consideran y en Chile no, por ejemplo, por ejemplo, los accidentes de tránsito. En Perú, la minería peruana y accidentes de tránsito es la segunda causa de accidentes, o sea, tenemos muchos accidentes de tránsito, este, se considera accidente de trabajo, en Chile no se considera accidente de trabajo. Entonces, esta serie de, digamos, distorsiones que hay por cada realidad, hacen un poco difícil la comparación. Pero si vemos solamente el número, Chile nos lleva ventaja, ellos tienen menos accidentes que nosotros. Pero, como digo, no es mi plan defender, pues, ni ningún nacionalismo, pero sí hay algunas diferencias con Chile que, digamos, sería el otro país minero de la región de importancia como nosotros, ¿no? Porque el Perú, este, no estamos en las grandes ligas en fútbol, pero en minería el Perú está en las grandes ligas. Somos segundo productor de cobre, primero o segundo productor de plata, primero o segundo productor de cinco, y los años va variando, ¿no? En los años, o primero o segundo estamos, en oro somos quinto, a veces estamos sexto, séptimo. Entonces, el Perú es un país minero importante en el orbe global. ¿Y podemos hablar acá en nuestro país de empresas mineras seguras? Sí, sí, y como te digo, o sea, nosotros, como parte de nuestras actividades, hacemos la premiación. ¿Ya? Ya. La premiación a las empresas más seguras en un periodo, que es de un año. Pero, como te digo, como explicábamos, este fenómeno que el riesgo con nosotros nace y con nosotros muere, no existe actividad humana que tiene riesgo cero. No existe. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Nosotros que todos los días vamos al trabajo y nos exponemos a los riesgos de tránsito. Si nosotros queremos tomar algunas medidas para no accidentarnos, bueno, tomaremos un taxi seguro, caminaremos por la acera, por los cruceros peatonales, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la pregunta es, ¿nos podemos accidentar? Sí. ¿No? Entonces, el riesgo no se puede eliminar. La única manera de eliminar el riesgo es no haciendo la actividad. Ya, es decir, si yo no me quiero accidentar en un accidente de tránsito, me quedo en mi casa. Pero en mi casa también de repente me pasa algo. Pero para evitar el accidente de tránsito, digamos, no me expongo. Entonces, si nosotros queríamos evitar en cero, entonces tendríamos que cerrar las actividades, no solamente mineras, industriales o cualquier otra actividad. El riesgo cero no existe, pero sí podemos controlar el riesgo. Las normas, las reglas son importantes, pero el factor humano pesa más, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es el factor humano para lograr estos éxitos, estos estándares? Sí, bueno, pongamos algún ejemplo que nuestros radioescuchas puedan entender, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos conduciendo un vehículo y nos enfrentamos a un semáforo y este semáforo está en luz roja, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Todos sabemos que la luz roja es detenerse. Así es. ¿No? Pero ¿qué es lo que vemos normalmente en la calle? Algunos se detienen y otros no. Así es. A pesar de que saben. Entonces, el cumplir o no cumplir las reglas es decisión de cada persona. Entonces, lo que hacemos y nosotros es fomentamos que dentro de las empresas se fomente, se motive a la gente a obedecer las normas. Pero, sin embargo, pueden haber otros factores también. Puede haber un factor de desconocimiento o puede haber un factor que por alguna condición física o mental la persona no pueda cumplir con esta labor, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo a 30 metros de altura en un andamio colgante y esta persona, digamos, tiene fobia a la altura, entonces su condición física y mental, su condición de salud no le permitiría hacer este trabajo. No es apto para el trabajo. Entonces, cuando las personas, digamos, cometen un error voluntario o involuntario, puede ser porque o no sabe o no puede, sus condiciones físicas y mentales no son, o no quiere hacerlas, ¿no? En el caso de la luz roja, la mayoría es porque no quiere hacerla y se quiere saltar, digamos, esa norma para ganar tiempo, entre otras series de excusas que le llamo yo, pero que no son razones valederas. Efectivamente, aproximadamente entre el 80 y 90% de accidentes está como causa el factor humano. Y en eso se está trabajando mucho en las empresas mineras, sobre todo en lo que es la seguridad basada en el comportamiento. Es decir, se ha avanzado en cuanto a la infraestructura, al ambiente físico, de que sea un ambiente seguro y saludable y ahora se está avanzando también en esta parte de seguridad basada en el comportamiento. A ver, estamos conversando con el ingeniero Fernando Borja, gerente general del Instituto de Seguridad Minera. Hablemos un poco ya de este concurso, vigésimo concurso nacional de seguridad minera que anualmente organiza su institución. Este año, ¿quiénes han sido los guardanados? ¿Bajo qué categorías? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes se encargan de la evaluación? Ok, bien. Mucha gente piensa que solamente participan los socios del instituto, pero eso no es cierto. Participan todas las empresas o unidades mineras que estén registradas en el Ministerio de Energía y Minas. Entre los requisitos podemos mencionar que la empresa debe tener cero accidentes con muerte en el periodo de evaluación. O sea, no califica a aquella empresa que por determinado motivo haya tenido un accidente. Correcto. O sea, si ha tenido un accidente con muerte, no participa. Otro requisito es el índice de frecuencia, es decir, la cantidad de accidentes por cada millón de horas hombre. Si es mayor a cuatro, no participa en el caso subterránea y si es que es mayor a tres para tajos, no participa. Entonces tiene que tener un indicador de frecuencia bastante bajo. Lo mismo ocurre con el indicador de severidad, que este indicador lo que mide es qué tan grave han sido los accidentes. Para subterránea es 100 y para tajos abiertos 50. ¿Por qué para tajos abiertos es más exigente? Porque es una actividad de menor riesgo. La actividad subterránea tiene mayores riesgos. Y lo que siempre pedimos es de que tengan más de un millón de horas hombres de trabajo. Es decir, aproximadamente una empresa que sea de 500 a más trabajadores. Ahora nos han dicho también, oye, ¿por qué y los de menos de un millón? Siempre que hacemos el filtro encontramos muy pocas empresas que cumplen los requisitos. Entonces por eso es que nos hemos quedado. Se forma un comité evaluador. Este comité evaluador está conformado por la Sociedad de Minería con un representante, el Ministerio de Energía y Minas con un representante, Ocinermin con un representante, el Colegio de Ingenieros de Minas con un representante, el Instituto de Ingenieros de Minas con un representante y el ICEMO representante. Es decir, este comité está conformado por las seis instituciones más representativas en minería. Entonces nos reunimos, manejamos las cifras, pero no solamente cifras, sino como tenemos representantes del Ministerio y de Ocinermin, quienes visitan las unidades ingenieras y quienes saben realmente el grado de avance, de desarrollo de su sistema de seguridad, ellos también evalúan eso. Ellos dicen, no, en su fiscalización esta empresa no le ha ido bien por estos motivos. Entonces se castiga ahí con unos puntajes menores y las empresas que sí han tenido buen comportamiento y encima tienen los buenos indicadores, son las elegidas a ganar. Y tenemos tres categorías, muy bien lo han mencionado. Una es subterránea, porque no podemos combinar con una empresa de tajo abierto, la otra es tajo abierto y la tercera es refinerías y fundiciones. Esas tres categorías. Digamos que este es el Oscar de la minería en el país. El Oscar en seguridad, pero no hemos tenido error por si acaso en la premiación como en el Oscar. ¿Quiénes han sido las empresas que este año han sido, que han obtenido los primeros lugares? Muy bien, en la categoría de refinerías y fundiciones, bueno, la fundición del grupo Minsur, Funsur, o su unidad de Pisco, ha sido, el grupo Breca ha sido, digamos, galarnado con un reconocimiento especial. ¿Y qué es lo mejor que han hecho ellos en este tema? Bueno, ellos, adicionalmente, haber tecnificado, o sea, haber utilizado la ingeniería dentro de sus procesos, que está muy automatizado, han venido desarrollando también lo que es la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Entonces ellos, al haber tecnificado, es decir, utilizar la ingeniería para reducir los riesgos es, digamos, lo más confiable que hay. O sea, le llamamos nosotros barreras duras, ¿ya? Y las otras barreras que son el factor humano que tampoco hay que descuidarlos, ¿no? Y ellos han tenido excelentes indicadores, no solamente en el año 2016, sino también durante el año 2015. Y en la categoría atajo abierto, mira, ha habido un caso especial, ¿no? Que nosotros siempre hemos venido diciendo durante muchos años, es que queremos tener a muchas empresas en el primer lugar. Y en el caso de atajo abierto, ha habido cuatro empresas ganadoras que han empatado al primer lugar. ¿Quiénes son? Con cero accidentes. ¿Ya? Te lo voy a mencionar en orden del mayor cantidad de horas hombre que han tenido, ¿ya? Está Minera La Sanja, de Cajamarca. Cajamarca. Sí. Compañía minera Anabi, con su unidad Valeria. Chumbi es de Cusco. Sí, sí. Está Minsur, su unidad de Pucamarca, que es un tajo abierto en Tacna. Y está compañía minera Chungar Alpamarca. Estas cuatro empresas han tenido cero accidentes en el periodo de evaluación. Y el comité, en este caso, ha decidido dar el premio a los cuatro, en el primer lugar. Y adicionalmente a eso, los acompaña en el segundo lugar Minera y Anacocha. En el tercero, Misquimayo, que es Bayobar. ¿Ya? ¿No? Hatbey, que está en el Cusco, Consumina Constancia. Constancia. Y Goldfields, que está en Cajamarca. Cajamarca. ¿Ya? Y en el caso de Subterránea, digamos, que a mucha gente le emociona mucho el premio de Subterránea, porque obtener excelentes indicadores en esta categoría, digamos, requiere mucho esfuerzo. En el primer lugar está Compañía Minera Argentum, con su unidad Morococha, ¿ya? Del grupo Pan American Silver. En segundo lugar está Chungar, con su unidad Animón. El tercero, Raura. Este, su unidad Raura. Este es un caso digno de reconocer, porque hasta hace algunos años Raura tenía muchos accidentes todos los años, ¿no? Este, digamos, estaba en el lado opuesto de la tabla. Y ahora, sin embargo... Esto también del grupo Obreca, ¿no? Del grupo Obreca, es correcto. En realidad, hay empresas nacionales que están haciendo un esfuerzo, porque es una empresa nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Sin lugar, ¿no? Sí, es el segundo año que ellos colocan en las tres categorías, colocan a empresas con premiación. Y ahí, para cerrar el cuarto y quinto lugar está Minsur nuevamente, pero con San Rafael. Ese es Empuno, ¿no? Empuno, correcto. Y Pan American Silver con su unidad Huarón. Eso completaría la lista de los ganadores en la categoría subterránea, ¿no? Y han habido otras empresas que han estado muy cerca, muy pegaditas, pero el comité dijo solamente vamos hasta el punto lugar. Si no, no, no tenemos muchos premios. Pero en realidad, aquí hay un, digamos, tenemos que sintetizar, hay un esfuerzo y hay un logro, en realidad, bastante, bastante, creo, palmarios, ¿no? Se pueden percibir, ¿no? Y eso es de suma importancia y para que se vea que también se invierte en seguridad, ¿no? Sí, sí. Que es lo más, creo, lo primordial, ¿no?